Bueno, señores, saludos. Primero, darle las gracias a todas estas personalidades del mundo del boxeo que nos visitan hoy, pero sobre todo a este gran ejemplo de la juventud del mundo, múltiple campeón mundial, una lumbrera y una persona que sigue preocupado por la juventud de su país, y no solamente por la juventud de su país, está en República Dominicana, por la juventud del mundo. La presencia de él aquí da la muestra de la seriedad de este proyecto que se está empezando, que va a tener todo el apoyo del Ministerio de Deportes, y haré todo lo posible para que otras agencias del gobierno apoyen este tipo de iniciativas. Miguel, gracias por estar aquí. Cuenta con el gobierno de la República Dominicana, con el Ministerio de Deportes, y ojalá, no solamente las carteleras se vayan a Higüey, vamos a llevar la Barahona, vamos a llevar a Elia Piña, a los sitios deprimidos económicamente del país que necesitan este tipo de actividad. Mi nombre es Miguel Sansur, yo soy el presidente de la Sansur Boxing Promotion, una compañía de boxeo local de aquí de la República Dominicana, lo cual hemos tomado la iniciativa de unir nuestros esfuerzos y unir estas dos empresas que han hecho posible varias carteleras de boxeo para desarrollar el boxeo aquí en la República Dominicana. La promotora de Miguel Coto Promotion se une a nosotros para brindarnos más lo que es unos espectáculos de calidad aquí en la República Dominicana. Vamos a comenzar nuestro primer viaje en el febrero 26 en la ciudad de Higüey. Allí vamos a estar presentando nuestra primera cartelera de boxeo, que se está llamando una serie de boxeo al máximo internacional. Subiendo lo que es el trabajo que está haciendo el Ministerio de Deportes en cuanto al apoyo al boxeo, al deporte en general, porque no solamente vemos que específicamente en esta disciplina, sino en todas. Y nosotros nos vamos a preocupar de resaltar a la República Dominicana en todos los aspectos gubernamentales, a nivel de show, de espectáculos, para que se siga la línea de unos buenos shows aquí en República Dominicana. Y en esta tarde, pues, esta mañana, ¿verdad?, nos acompaña Miguel, que es el presidente de Miguel Coto Promotion, en donde damos este gran paso de dos compañías, hermanas, una puertorriqueña y una dominicana, para unirnos en el desarrollo de este deporte que tanto nos gusta. Muchas gracias por esta oportunidad. Héctor, Brayan y yo tenemos este gran proyecto en nuestras manos y brindaremos nuestro mejor esfuerzo, como siempre lo hacemos, para traer eventos de calidad para el disfrute y el deleite de todos los que la vean. Gracias. Gracias a ti, hermano. Gracias a Dios, de la realidad a nivel mundial, ¿verdad?, por esta promoción. ¿Cómo está este puertorriqueño? Lo tiene mi acuerdo de promoción, gracias a Dios. Esto es de Puerto Rico, y de igual forma, como dice Miguel. A través del comisionado, usted me hace llegar, y lo de nosotros es promocionar este deporte, o puedo decir. Yo nací aquí en República Dominicana, mi compañero desde abajo, hasta llevarlo a pelear por títulos vinculares, que es básicamente el concepto que tiene la chombosis, eso es básicamente lo que hace Miguel. Otro promoción, es un punto de ver talento, ayudar a... ¿Ahora hay que pedir a revistar ahí? Sí, todo es posible. Ya le está dando nada. Bueno, los días que se van haciendo trabajos serios, se van consiguiendo gente. Otra foto.